muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé a qué hora vayas a ver esto voy a ver ahora los anuncios de public pay como ven son las 6 y 10 de la mañana hace unos minutos que me levanté normalmente hago los anuncios a esta hora o a cualquier hora del día si se me olvide entonces para que sepan que también podemos hacerlo desde nuestro celular voy a ir a buscar el google chrome aquí está dinero es 3d punto net recuerda que ya tenemos en nuestro curso de whatsapp business totalmente gratis y está en su mayoría terminado puedes ver ahí todo lo que lo que está en los vídeos que están disponibles también curso de facebook ac recuerda que hasta el domingo todos nuestros cursos están al 50% los cursos que son de pago están todos al 50% así que no te lo puedes perder entonces vamos aquí vamos a buscar public pay lo tengo por acá vamos a iniciar sesión como dice aquí inicia sesión de nuevo vamos a colocar mi correo acá y vamos a colocar la respectiva contraseña para iniciar sesión aquí ya hemos iniciado sesión como ven aquí tengo un balance de 24 dólares con 70 centavos por aquí ven pagos recibidos que le hice un vídeo hace unos días de que cobre 100 dólares no sea vendimizar lo que también te lo puedo dejar por ahí el vídeo para que lo veas y simplemente vamos a ver anuncios vamos a ir acá al menú vamos aquí donde dice ver anuncios y como ven aquí están los anuncios vamos a dar clip y ya aquí podemos hacer clic donde nos pide en este caso es en la campanita roja y ya así de simple podemos desde nuestro móvil de este celular en cualquier lugar en cualquier en un momento nosotros podemos ver nuestros anuncios de public paper así de simple ya lo único que tenemos que ir acá y cerrar esta esta pestañita y continuar con el próximo y así sucesivamente podemos ir viendo todos los vídeos fíjate acá en la esquina superior izquierda de mi celular a la hora que son empecé más o menos como a las 6 y 10 a grabar este vídeo para que lo tomes en cuenta porque hay personas que piensan como que ok esto es mucho trabajo estar haciendo clic viendo anuncios pero si nos ponemos a sacar cuenta lo que vas a dedicar como mucho como muchos cinco minutos de tu de tu día para esto entonces yo me pregunto a esas personas que dicen que esto es perder tiempo yo me pregunto cuánto te paga facebook o instagram por estar el día entero viendo fotos o viendo publicaciones o viendo videos de tonterías tonterías que ojo tampoco no digo que esté mal que tú puedas tener un tiempo de ocio verdad ver tus tus cosas ahí en instagram pero si somos si somos reales que beneficios te está dando o sea el contenido que estás viendo en instagram y en facebook es un contenido educativo es algo que te va a aportar me entienden si es así pues entonces felicidades pues si no entonces esto te lo puedes analizar y pensar bien porque ciertamente hay personas que pasan más de dos horas pegado a su celular en instagram o en facebook y no reciben nada todo lo contrario tienen que pagar data tienen que pagar dinero para estar conectados a internet si no se roban por ahí el internet del vecino pero para que entiendan que esto no es una pérdida de tiempo esto es claro es poquito lo que se gana ciertamente haciendo clic todos los días en los anuncios sin invertir y sin sin hacer nada en la plataforma más que esto pues esto te costaría a ti como uno casi dos meses para llegar a obtener dos dólares mínimos pero de todas maneras estás ganando algo por estar en facebook no ganas nada prácticamente entonces esto ya cada quien entiende más o menos cómo puede hacerlo pero desde mi punto de vista esto es lo que pienso sea que qué tiempo tan grande es estos cinco minutos como ya son las 6 y 16 de la mañana en este caso y ya he terminado de ver los anuncios anuncios vamos acá de nuevo a ver anuncios ya como ven aquí no tengo anuncios ya terminé de ver los anuncios de hoy esto hasta mañana o sea ya yo no tengo que ver anuncios ya se me ha acreditado en la ganancia de día de hoy faltan las ganancias de mis referidos alquilados y los directos cuando vayan trabajando y ya he terminado esto hasta mañana yo no tengo que hacer nada más entonces te pregunto qué tanto puede esto molestarte en el día 5 minutos como mucho para ganarte algo que en otras en otros lugares no lo vas a ganar así que se lo dejo a su conciencia así que nada nos vemos o nos escuchamos en otro vídeo yo soy jose de dinero extra es de recuerda recuerda muy importante recuerda que todos nuestros cursos en la plataforma dinero extraer de punto net están a mitad del precio también están los cursos gratis como el curso de whatsapp veces también este de google accent que están totalmente gratis pero los cursos de pago como este de dropshipping que es uno de los más esperados está a mitad de precio hasta el domingo también el de facebook y este de whatsapp business es totalmente gratis así que ya lo saben nos vemos en un próximo vídeo y muchas bendiciones gracias